¿Qué son tan útiles las noches que de ti? ¿De marchas y qué? No intento discutirlo, no sabes y lo sé Al menos quédate solo esta noche Prometo no tocarte tan segura Hay veces que me voy sintiendo solo ¿Por qué conozco esa sonrisa tan definitiva? ¿O sonrisa que a mí mismo me habré vueltos paraíso? No Se dice que con cada hombre hay una como tú Pero mi sitio lo ocupa cada uno Igual que yo mejor lo duro Porque esta vez agachas la mirada Me pides que sigamos siendo amigos Amigos para que maldita sea A un amigo lo perdono Pueden parecer banales Mis instintos naturales Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso tú debes hacerme duro Para seguirte un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en qué fallar Recuerda que también a ti te he perdonado En cambio tú dices lo siento Lo siento no te quiero Te me vas con esta historia Y te he perdonado Y te he perdonado Y te he perdonado Y te he perdonado ¿Qué vas a hacer? O sea, busca un esculso Y luego mánchate Y te he perdonado Porque de mí No debes preocuparte, no debes provocarme Que yo te escribiré un par de canciones Tratando de ocultar mis emociones Pensando pero poco en las palabras Te hablaré de la sonrisa tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso tú me ves hacerme duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres dile a ti en qué fallado Recuerda que también a ti te he perdonado En cambio tú dices lo siento, no te quiero Y te rebas con esta historia en pleno ser La 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 La